Hoy desde el Policlínico de Comta, bueno, y lo que nos convoca es justamente que mañana, primero de diciembre, se conmemora un aniversario más o un año más de la lucha a nivel mundial en contra del VIH SIDA. Como ustedes tal vez recuerden, en el año 81 se dio el primer caso de VIH a nivel mundial y en el Uruguay, en el año 83, fue el primer caso, pero fue importado. El primer caso autóctono fue en el año 86. Y de ahí hasta la fecha, en el momento actual, de acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública, tenemos 15.000 casos detectados y de esos 14.500 aproximadamente están en conocimiento de su enfermedad o de ser portador. Pero de esto vamos a estar realizando una actividad en celebración de ese día o conmemorando ese día. La actividad esta está organizada por DEVISA, que somos el Departamento de Vigilancia de la Salud de Comta y el Comité de Infecciones, que Liliana también está presente, y la Departamental de Salud de Comta, que les agradecemos que nos brindaron los test para mañana poder realizar la jornada. La jornada que vamos a hacer va a ser mañana viernes primero, que es el mismo día de la conmemoración, en el horario de 10 a 12. Va a ser acá en el Policlínico de Comta. A mitad de pasillo, pegado al consultorio de DEVISA, para que los usuarios puedan encontrar fácilmente, va a ser una jornada de testeos gratuitos y es abierto a toda la población. Esto significa que pueden venir usuarios tanto de Comta como de ACE, y se va a realizar el testeo y vamos a contar con la presencia de la infectóloga de Comta, que ante algún caso que se detecte positivo, le vamos a hacer la orientación necesaria y también vamos a estar brindando folletería sobre todo esto. Nosotros somos parte de un comité de infecciones de la institución de Comta y la idea de mañana es realizar, es un test como se hace con el test de COVID, es un test rápido, en realidad se va a tomar una muestra de sangre, es una gotita que se va a extraer y el resultado va a estar aproximadamente entre unos 10 y 15 minutos. Vamos a contar con la doctora Gasperazzo, que es la infectóloga de la institución, en el caso de que necesiten asesoramiento, va a ser personalizado, también vamos a estar entregando información y bueno, ya sean los usuarios de Comta o los usuarios de ACE, van a también estar asesorados. Toda la información que se ha brindada va a ser confidencial, eso queremos asegurarles, porque vamos a estar el Departamento de Enfermería y el Departamento del Comité de Infecciones. Seguramente muchos tienen temor a tener la sospecha, por supuesto, ese miedo que se confirme, que estaría bueno motivar a la gente que si tiene alguna sospecha que se haga el test, tomando en cuenta que puede generar una mejor calidad de vida. Sí, en realidad el test también hace la detección, ya sea de BDRL, sífilis o VIH. En realidad muchas personas a veces se hacen el estudio de BDRL en otros análisis comúnmente que les puede salir positivo o no, pero de igual manera después se les hace el asesoramiento y tiene que ir a un confirmatorio. Entonces, en realidad, en esta oportunidad, en el mismo test, salen los dos resultados. Es un test rápido. ¡Gracias!